Bueno, ahora ya vino Paraguayocubas también para conversar con los manifestantes. Vamos a ver si nos podemos acercar hasta ahí para escuchar lo que mencionas. Ah, no, no, no. Yo vengo por mi cuenta nomás porque yo, como acá las chicas saben, siempre y radicalmente estoy a favor de la clase campesina. Siempre, siempre. Senador, ¿qué información tiene? Porque ellos alegan de que no están siendo recibidos por el presidente del Congreso. Sí, y ahora, justamente vengo a interiorizarme eso, para posteriormente acercarme hasta Silvio Velar y pedirle oficiosamente, ¿no?, a que él, en todo caso, que le vamos a acompañar. Yo creo que él va a estar muy bien, se va a sentir bien la cancha de los campesinos. ¿Se nos va viendo esta situación de que no los dejan marchar, siendo que otras agrupaciones campesinas días atrás sí pudieron hacerlo? Claro, ocurre que el ambiente está inflamable y el campesinado tiene razón. Hay una ley que voy a proponer yo la próxima semana con Paco Baledesma, que se elimine este marchódromo. Porque hay una ley, lastimamente, que se denogue. Que se denogue la ley del marchódromo. Es una ley de la época de Guasmosis, esa, que no permite. Permite para partir de la 18, que es poco sentido. No tiene ningún sentido. Eso se aprobó ya en los años 90. ¿Usted va a pedir la derogación? Sí, la próxima semana, con Paco Baledesma, vamos a plantear la ley. ¿Está de acuerdo, entonces, con que los campesinos marchen el día de hoy, por lo menos las cuatro cuadras? Claro, es legítimamente estoy de acuerdo. Y aparte que la Constitución legalmente autoriza a cualquiera a movilizarse y a expresar su cuestión la ley. No puede estar encima de la Constitución, pero la ley en este momento está vigente. No obstante, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. ¿Están gestionando, entonces, este encuentro con los campesinos? ¿Están brindando su buen oficio para ellos? Yo, hoy, es la primera vez. O sea, ayer ya tuve con ellos acá en la plaza. Y hoy es la primera vez que vengo acá a saludarles. No obstante, la semana pasada, me reuní con un par de ellos, con gente que estaba acá. Pero sí le da la misma conclusión, solamente no hay informado que van a venir. Como vienen todos los años, ustedes saben que yo siempre estoy en todo lo que es contra los desalojos, especialmente cuando los brasileños invasores entran, etcétera. Mi posición es bien clara. Gracias. A ustedes, si quieren. Senador, paraguayo. Bueno, lo que decía el senador, también viene a interiorizarse, a mediar. Acá, del otro lado, también continúan las negociaciones, se acercan más los líderes. No hay acuerdo. ¿No le pueden pasar algo? No. Es una dictadura total. Al final, ¿qué te hicieron los jefes policiales? ¿No te van a dejar marchar? Ni un paso, no me... O violentar. ¿No van a dejar que pase? ¿Cuándo meten barreras a nuestros derechos que tenemos todos los ciudadanos? ¿Le van a dejar pasar? Y una barrera que violenta nuestros derechos. Y estos son agentes preparados con instrucciones de violentarnos. Oren go pacíficamente. Oren go pacíficamente. Oren go de peticiones. Oren go de tasé. A ver. A ver la respuesta del gobierno. Pero insistimos en todos los derechos constitucionales. Oren go de cosas como pueblo indígena, pantpitoso. Se está retirando aquí del frente, pero la postura continúa firme, ellos quieren marchar, quieren ir cuatro. Vamos a endurecer nuestras medidas en el interior, a ustedes indefinidos. ¿Ustedes tienen ya alguna agenda con él? ¿Ustedes tienen ya una agenda con él? ¿Ustedes tienen ya una agenda con él? Independientemente de las acciones que usted vaya a tomar. ¿Ustedes tienen ya una agenda con él? ¿Ustedes tienen ya una agenda con él? ¿Ustedes tienen ya una agenda con él? ¿Ustedes están esperando ya en el quinto punto? ¿Quién? ¿Están bajando? ¿Ustedes tienen ya una agenda con él? 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 Bueno, el senador paraguayo que va a querer mediar también con la policía para que puedan pasar. ¿Quién está con usted acá? ¿Quién está pasando? Hola jefe, ¿cómo te va? ¡Qué gusto verte con el comandante Waldo y yo te puedo llevar hasta allá sin problema! Yo lo que quiero es pedirle al comandante, bajo mi responsabilidad, ¡Jarona, Jarona, Jarona! Cuatro cuadras, para caminar le quiero pedirle al comandante. Vamos a hablar con el comandante ahí, sí, volvamos a hacer música. Vamos a hacerle hablar a Ojeda, vamos a hacerle al dirigente de ellos. ¿A tu ojeda sin diventa? Ahí está. Vamos a ir a hablar con el comandante un ratito. ¿Te parece bien? ¿Querés irte o vos no querés irte? Para hablar con el comandante de la policía. ¿Es José o sienta jata? ¿Aca le voy a acompañar un ratito? ¿Aca le voy a acompañar a un ratito? ¡Jarona, Jarona, Jarona! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vaya! Mercedeservis,